¿Qué tal, queridos amigos? Lamentablemente, tenemos dos mellizos en la presidencia. Uno, el señor Trump, quien gana en esto de los aspectos histriónicos, salió ayer de la Casa Blanca rumbo al Templo de San John, en donde los manifestantes en contra de la represión policiaca incendiaron el lugar. Ahí con la Biblia en la mano, se fotografió, dejó que lo rodearan los miembros de la prensa, lo acompañaron hasta las puertas de la iglesia. Él con la Biblia la ponía en distintas posiciones para que se viera que estaba dispuesto a orar, cosa que no hizo porque no entró al templo, naturalmente, está quemado. Fue un acto histriónico para tratar con ello de suavizar lo que ya había dicho antes, la amenaza brutal de represión contra todos aquellos que hagan desórdenes. No tiene mucho que esperar. Tiene que mandar a la Guardia Nacional y de esta manera acabar con las manifestaciones que están haciendo mucho daño en las ciudades de los Estados Unidos. Pero yo no sé, yo no sé hasta dónde va a ser posible que se termine de golpe y porrazo una situación que lleva tantos y tantos años y que no fue detenida ni siquiera con aquel magnífico discurso de Martin Luther King. Desgraciadamente, desgraciadamente, el racismo en los Estados Unidos no ha pasado ni pasará. Y desgraciadamente también el señor Trump ha sido un factor para que la xenofobia, el racismo crezca y ponga a Estados Unidos en uno de los lugares peores dentro de las naciones intolerantes. Por otro lado, el otro mellizo es nuestro presidente. Nuestro porque aunque no nos guste, pues debe ser presidente de todos los mexicanos y no solamente de aquellos que le aplauden. Esto debía entenderlo él, no nosotros. Yo sé que ha bajado otra vez el índice de su popularidad, o bien lo chantajean con esto. Más bien pienso que lo chantajean con esto, es decir, te bajamos para ver si sueltas más dinero y te volvemos a subir. Es parte de este ejercicio lamentable en el que ha caído la política mexicana desde hace ya mucho, pero mucho tiempo. El hecho es que se presentó sin cubrebocas en Quintalarró, hará lo mismo el día de hoy en Yucatán, se fue por carretera con una caravana impresionante, blindada, con retenes militares por todas partes esperando su paso, cuidándolo, porque pues esa zona está llena de personajes relacionados con el crimen organizado, desde bandas delincuenciales menores hasta los más poderosos narcotraficantes, sicarios. Entonces el ejército estaba preocupado porque el presidente iba a pasar por allí. No se acordaron de que durante tantos meses y años de campaña el presidente recorrió las zonas de mayor peligro y los narcotraficantes nunca lo saludaron mal. Al contrario, cuando llegó en plan de candidato a lugares bastante complicados, lo recibían a tiros, lanzando tiros al aire para demostrar su compromiso, su filiación con este personaje que de verdad deja ya muchos que desear. El hecho es que fue a Yucatán, a Quintana Roo, sin más motivo que el de tratar de encaminar el Tren Maya al que se oponen algunas personas relacionadas con las etnias, sobre todo mayas, que creen que este tren va a ser perjudicial. Va a ser perjudicial por una razón, nada más por una. Por los millones que van a ser a cargo del ferrocarril, los cómplices mayores del propio presidente, comenzando con Alfonso Romo Garza. Lo hemos repetido hasta el cansancio. Y esto es algo que se hereda, que se lleva en el gen político de la formación. Viene del pasado, sí, pero en el presente, la corrupción ingente que produce, la ambición, la avaricia, es lo que está predominando en la vida política de nuestro país. Llegó sin cubrebocas, ofendió a los yucatecos, a los quintanarruenses, a los tabasqueños, ya les tocará también, porque los que han estado confinados durante 70 días, pues piden, por lo menos, que todos sean iguales. De eso se trata, la cuarta transformación. Y que por lo menos usara alguna medida sanitaria el presidente. Un cubrebocas hubiera sido suficiente para atemperar el clima de molestia que existe por la presencia del presidente en esas tierras. No, ya no tiene el mismo arrastre ni el mismo empuje que hace algunos meses López Obrador. No, ya la gente se molesta y la señala, porque lejos de hacer un buen gobierno, ha manejado con ineficacia la pandemia que nos tiene a todos en la incertidumbre. No sabemos exactamente qué es lo que debemos hacer para enfrentarla. No es culpa de López Obrador la pandemia, claro, pero sí es culpa de él el mal manejo que hace pronosticar que posiblemente en 10 días, en 20 días, el 20 de junio, como ya se pronosticó hoy, podría haber nada menos que 25.000 muertos, oficialmente, porque todos dicen que hay que multiplicar por tres. El caso es que los mellizos, Trump y López Obrador, les gusta mucho a los dos las expresiones histriónicas, pero sin resolver nada. Lo siento, no me van a callar, y lo digo con cero cobardía.